...debe ser subestimado. Es un episodio importante, porque sobre todo importa en tanto y en cuanto revierte la tendencia. Los Estados Unidos han suspendido una serie de decisiones que mantenían a raya la posibilidad del intercambio entre Cuba y los Estados Unidos. Una aclaración que me parece importante y que a menudo no se hace y la palabra se usa de manera confusa. Cuba no está bloqueada, lo que hay es un embargo comercial, que es una cosa muy diferente. Bloqueo es lo que sucedió en la famosa cuarentena de la crisis de los misiles. Pero vayámonos un poquito más atrás, porque están dadas las condiciones para hacer un debate sobre esto. ¿Cómo es que esta relación está congelada hace casi 50 años? Fue en enero del 51, ustedes recuerdan cuando tomó el poder el movimiento 26 de julio y sus aliados en la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista. Nada menos que 50 años largos han pasado con la misma titularidad del poder en manos de los hermanos Castro. Fidel I, y aún todavía, y Raúl ahora como presidente de Cuba. A lo largo de este medio siglo, la relación con los Estados Unidos ha sido realmente pésima. En verdad, abril del 61 con la invasión de Playa Girón es prácticamente el punto de quiebre cuando hay ya realmente una agresión que luego habría de continuar a lo largo de varios años con intentos de asesinato de Fidel Castro, con complots permanentes. Claro, también hay que decir que Cuba no fue un país ciertamente equidistante, neutral o simplemente una víctima pasiva. Prácticamente desde el comienzo de la revolución cubana en el poder, y con esto creo yo que no hago un juicio de valor, sino que describo los acontecimientos, la dirección cubana apoyó firmemente la lucha armada como metodología para la toma del poder en casi toda América Latina. Esto concluye prácticamente a fines de la década del 60 con el asesinato de Che Guevara en Bolivia. Ñanca Guazú es la tumba de Guevara, pero es también en gran medida el punto final del experimento de hacer un foco como motivo central y como sobre todo herramienta central para alcanzar el poder. Los Estados Unidos básicamente lo que sostenían era que Cuba era un peón de los soviéticos, en verdad en octubre del 62 había misiles soviéticos en Cuba, y le dieron un tratamiento de una beligerancia y de una hostilidad brutal como no se le han dado a nadie. Hoy hay relaciones con Vietnam, por ejemplo. Desde luego con China ni hablemos. No ha quedado, con la excepción de Cuba y Corea del Norte, un solo país comunista, vamos a decirlo así, con el que no haya relaciones de parte de los Estados Unidos. ¿Por qué el trato tan duro con Cuba? Bueno, los que piensan desde la izquierda dicen que porque Cuba es un modelo. Cuba de alguna manera apuntaba a una posibilidad de desarrollo diferente de tipo socialista. También es cierto que Cuba se convirtió en América Latina en un punto de referencia de un cambio revolucionario que en muchos casos implicó concretamente, como decíamos, la lucha armada. La caída del muro de Berlín a partir del 89, la desaparición de la Unión Soviética, modifica de modo brutal todas las relaciones. Cuba entra en un periodo de absoluta benestrosidad, de mucha pobreza, y esto implica rápidamente un intento de cambiar. Cuba ha cambiado y ha cambiado mucho. La Cuba de 2009 no es la del 59. Ya no hay un anti-americanismo vociferante. Hay un embargo comercial. Mi opinión, mi punto de vista, y creo que Alfredo esto de algún modo sintetiza del mensaje, es que más temprano que tarde se va a producir, no de manera tempestuosa, porque no procede así de Estados Unidos, un reacercamiento que va a ir rompiendo barreras hasta generacionales, y que lentamente Cuba va a ser incorporada, no de inmediato, por el turismo, por las remesas de dinero de la gente que vive en Estados Unidos, a una cierta normalidad. Esto no va a ser drástico, porque también es cierto que Cuba se manejó a lo largo de los años con una independencia muy severa, mandó tropas angolas, mandó tropas a Etiopía. Ojo que Cuba no fue un pequeño jugador en la arena mundial. El exilio cubano ya no pesa lo que pesaba hace 10, 15 años, y en definitiva vamos hacia una lenta, lenta normalización. Barack Obama, Alfredo, efectivamente, ha producido un hecho importante, un hecho que no debe ser, pero para nada subestimado, en una secuencia larga y lenta, que va a terminar por incorporar a una Cuba mucho menos vociferante, yo te diría mucho menos extrema, y mucho menos radicalizada, a donde nunca debió faltar, que es al continente y sobre todo a la comunidad de los países de América Latina. Interesantísimo.